¡Hola amiguitos! Yo soy Marjorie Lechoco y en el video de hoy les traigo un invitado especial que es mi hermano Mateo. ¡Hola amiguitos! Y él nos acompaña este gran video que les tengo para ustedes. El video de hoy se trata de cómo hago manzanas cubiertas de lecha muy. Y los materiales que vamos a ocupar son... Va a ser tijeras. Y la pasta para ponerle las manzanas, más bien para cubrirlas. Y las manzanas. Un plato. Otro plato. Vamos a necesitar dos platos. Yo voy a ocupar estos. Unos palillos para ponerle las manzanas. Taji. Y miguelito. Esos son los materiales que vamos a ocupar. Vamos a hacer la rojito. Y ahora vamos a hacer la masa. La masa. Y le vamos a cortar con las tijeras. Corta. Ahí está. Muy importante tener las manos en limpieza y ahora vamos a continuar. Tienen un paquete. Tienen dos paquetes. Tres paquetes. Tres paquetes. Y como vienen tres paquetes. Y bueno, lo vamos a abrir. Para eso necesitamos las tijeras. Y vamos a agarrar un cachito. Pero para soltarlo mi mamá lo puso en un recipiente para calentado y para que se abrande. Doña María. Vamos a abrirlo. Sí, sí, sí. Vamos a tomar una función. Y vamos a usar un cuchillo. Bueno, voy a agarrar el cuchillo. Voy a tener yo mucho cuidado. Voy a ponerlo así. Y voy a agarrar esta posición. La voy a cortar. Y esto lo hacemos muchísimo. Cuidado porque es caliente. Y lavaré las manos. Ya que tenemos la esposición, la vamos a expandir. Bueno, ya la tengo lista. Ahora voy a agarrar una manzana. Estas ya están lavadas así. Y las arenas. Bueno, ya la tenemos. Ahora vamos a agarrar este palo y se la vamos a encajar. Si no pueden encajar, nadie me ayudará tres palos. Aquí tenemos. Ahora vamos a agarrar tajino, miguelito. Lo que quiera. Ahora lo vamos a apogarlear. Y yo agarrar el miguelito y mi hermano el tajino. Lo voy a abrir. Gracias. Y ahora vamos a agarrarle su palo. Y vamos a agarrar. Y vamos a poner. Vamos a agarrar otra. Y listo. ya está el miel y listo, así quedaron nuestras manzanas y ahora las vamos a probar riquísimo bueno amiguitos, esto fue todo de hoy espero que les haya gustado no se olviden de compartir, darle like adiós adiós